Música Feliz cumpleaños profe Sacha, desearle todo lo mejor, agradecerle por hacernos un equipo tan fuerte, agradecerle por darme todos sus conocimientos, agradecerle por hacernos un buen arquero, y desearle todo lo mejor en su día, y que la pasen muy bien. Feliz cumpleaños profe Sacha. Feliz día profe, espero que la pasen muy bien, espero que sigan enseñando buenas cosas como hasta ahora, espero que tengan un bonito día. Gracias profe por enseñarnos a jugar, gracias por enseñarnos fútbol, y te agradezco por todo lo que nos has enseñado, y gracias. Feliz cumpleaños profe. Yo soy profe Matías Delgadillo. Buen día profe, quiero desearle un feliz cumpleaños, que sigan cumpliendo muchos años más, le deseamos todo lo mejor, gracias por ser tan buen entrenador y enseñar a jugar fútbol. Lo queremos mucho, y feliz día. Feliz cumpleaños profe, que la pasen muy bien con su familia, gracias por todo lo que nos enseña, y lo queremos mucho. Buen día profe Sacha, espero que la pasen muy bien. Que ya esté bien, mi casa, suerte, y tu, 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 mi mamá, mi esposa, Estén bien Feliz cumpleaños Te quiero mucho Querido profesor En este día especial para ti Te quiero desear lo mejor del mundo Y que Dios te bendiga Y cumplas muchísimos años más Y ha sido un error Porque estás cumpliendo mis sueños Que quieren que quiero decir ¡Feliz cumpleaños, profe Sacha! Feliz cumpleaños, profe Sacha Que Dios te bendiga Gracias por ser un gran entrenador Gracias por enseñarnos valores Gracias por enseñarnos a jugar el fútbol Ten un lindo día con tu familia Te doy un abrazo y te quiero mucho No te olvides, mi niño Que siempre fui tu cantor Que siempre fui tu cantor Profe Sacha, te quiero mucho En los últimos años Te deseo lo mejor Eres el mejor entrenador que me tocó Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga siempre Que sigas tu cumpleaños unos años más Que sigas el segundo como tú sabes Y también que eres un buen jugador Y un buen entrenador Así que chao profe Sacha Espero que la paz se siga en tu cumpleaños Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Con la paz al profesor Sacha Que sepa que es el mejor entrenador Y que la paz se muy bien a su cumpleaños Y que Dios le bendiga Feliz cumple, profe Sacha Te deseo lo mejor Que Dios te bendiga Que nos cito Te dé muchos años más Gracias por ser el mejor profesor Y el mejor papá Feliz cumpleaños Pocos esforzados y valientes En la sembrilla y el hogar Que lleva de su pecho Todo el fuego de la cúpula Calentada por el Padre a nuestro sol Nuestro brazo siempre dando Con el alza, con la alzada Con el lazo, la picota y el tuyar Está lista la defensa de la patria Nuestro sí con la mujer Es el débil y lugar Y es por eso mi cantar Cuál arroyo bulidor Y la vista matinal Quienes en la flor Viva, viva nuestro sol La laguna y el canal Viva el condotrinador Viva Trinidad Y nos vamos Es un paraíso que olvidaré Alguien en esa tierra de mi soñación Alguien en esa tierra de mi soñación Viene a mi lejano su libro de amor Alguien es a la dueña de mi corazón Viene a mi lejano su libro de amor Alguien es a la dueña de mi corazón Mi reyes, mi reyes Mi reyes, mi reyes Mi reyes, mi reyes Suele encantador Mi reyes, mi reyes Yo soy campa, solo en un pueblo oriental, Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi pueblo natal. Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi pueblo natal, si las pampas pudieran hablar del amor que yo siento por vos. En tu pecho la flor de ambrosía, en tus labios el beso de miel, en tu pecho la flor de ambrosía, en tus labios el beso de miel. En mi lucha y en el carajo se divisan con amor, el modón de las pasuelas y en las pampas el panteón, el modón de las pasuelas y en las pampas el panteón. En la laguna está, de ese viejo querer, jamás olvidaré los recuerdos del ayer. En la laguna está, de ese viejo querer, jamás olvidaré los recuerdos del ayer. Ahora Lima es un jugador, aquí lo vamos a ver, rematando como si estuviera en La Paz, ¿no? Desde muy lejos con una pelota que se hace muy veloz aquí en Santiago de Chile. Y aquí está la magnífica conquista, miren, saca el disparo, tremendo el disparo, golazo, no cabe la menor duda. Se apresenta para lograr la apertura del marcador, ahí está el disparo. La estrella de Sállara La estrella de Sállara La estrella de Sállara Difícil para poder Sállara Un golazo de honra ayer ¡Fuerza, profe! ¡Fuerza, profe! Y yo digo, yo me encontré a una bojana que ve de su corazón Volcanita de mi vida, no me olvides, te lo pido de tu corazón A cambio de eso te ofrezco ¡Sacha viva! ¡Le va a pegar el Sacha! ¡Pelota hacia el área! ¡Pelota en el área! ¡Ah, Shakira primero Fernández! ¡Y ahí está el Sacha! ¡Le pegó! ¡Ah, Shakira! Determinación también de un hombre que le pega adecuadamente Y que le pega bien Y ahí está lo del Sacha, sí Con el segundo tiempo, 2-0, gana el tire ¡Pelota hacia el área! ¡Ah, Shakira! Y es importante lo de Universitario Esta decisión con un Sacha Lima Y un remate por de más potente ¡Lima! Muy seguro Giovanni Barra Tiene muy buena pegada Lima Uno de los dos mediocampistas centrales que tiene Universitario La levanta, sin embargo, Lima ¡Salvó García en su primer aporte para el deportivo Quito Lima! Tuvo el segundo, Juan Una delicia, ¿eh? Una delicia lo que hace Lima ¡Cuánta técnica para pegarle esa pelota! ¡Qué buena lectura! Antes de que le llegara la pelota, él ya sabía perfectamente que iba a hacer Muy buen intento ¡Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nació Levantate de mañana Mira que ya amaneció Luis Hueca en la ciclo ¡Suscríbete a la albums! Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!